Bueno, pues lo prometido es deuda. Teníamos por ahí una guitarra de esas que siempre utilizamos nosotros en Petit Comité. Se la hemos prestado a Julio Fargo y a Ignacio Miranda para que al menos nos interpreten algo de su último trabajo. 14 canciones, francamente, a degustar. Doctor Fargo. Una válvula, un cartílago, un tendón que siempre, que siempre es el mismo. Una escápula, el astrágalo, un trapecio y el húmero por dos sitios. Un ligamento cruzado, dos cables que encienden el televisor, bujías y ventilador. La clavícula, más de un corazón, dos cilindros delco, pistones y filtro. Una rótula, un rotulador, los dos metacarpos y aquel tocadiscos. La placa base, una frase, un envase olvidado en el congelador. Dos uñas y un condón y tantas otras cosas que tenemos y no solemos nombrar hasta que se nos rompen. Un paréntesis, diez años de amor, el dedo meñique del pie y el frenillo. Una rótula, un rotulador, los dos metacarpos y aquel tocadiscos. La placa base, una frase, un envase olvidado en el congelador. Y tantas otras cosas que tenemos y no solemos nombrar hasta que se nos rompen. Y tantas otras cosas que tenemos y no solemos nombrar hasta que se nos rompen. Y tantas otras cosas que tenemos y no solemos nombrar hasta que se nos rompen. Palancas y pelucas y petacas y petancas, trampolines y trompetas y trabollas y tremperas. Proyectos y aprovechados como profes, circunspectos, mil deseos en aseos y fraseos con siseos. Lecheras y pecheras y percheros y mecheros. Candilejas, candelabros, calentones, calendarios. Calcetines, 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 mil y un calcetín. Y tantas otras cosas que tenemos y no solemos nombrar hasta que se nos rompen. Y tantas otras cosas que tenemos y no solemos nombrar hasta que se nos rompen. Y tantas otras cosas que tenemos y no solemos nombrar hasta que se nos rompen Un caparazón, otro calcetín y ahora esta canción